En este último vídeo vamos a ver cómo se construye el diagrama de fases de un sistema lineal de dimensión 2 de coeficientes constantes cuando la matriz de coeficientes del sistema tiene dos autovalores complejos. Vamos a ver el último caso en el cual tenemos el discriminante en negativo con lo cual tenemos dos autovalores complejos conjugados, de tal manera que esto ya lo sabemos nosotros hacer bien, que lo expresamos como alfa más o menos y beta de acuerdo donde el alfa pues es la parte la parte real y la parte imaginaria bueno que estaba por ahí, este medio perdón y beta es raíz de 4d porque hay que darle la vuelta a esto ¿no? partido por 2 ¿vale? y además, uy que me acabo de cargar la cámara vamos a ver así ¿no? pues eso pues teníamos que en este caso ya lo vimos también con la expresión vectorial pues el autovector complejo tiene asociado cada uno de estos autovectores perdón, el autovalor complejo tiene asociado un autovector complejo ¿vale? y lo único que para hacer una expresión más bonita y más cerrada cogemos que la parte imaginaria la la parte real de ese autovector la cogemos u sub 1 y la parte imaginaria la cogemos como menos w sub 1 y entonces podemos expresar el u1 y w1 son autovectores linealmente independientes en r reales y entonces la solución podíamos expresarla de esta manera ¿vale? lo cogemos así la primera componente respecto del primer autovector es elevado a alfa por b es un elevado a alfa t por un b coseno ¿no? o por un movimiento armónico simple pero recuerdan que tenemos este por delante y aquí en el alfa en la componente segunda pues tenemos el seno y el alfa ¿no? claro evidentemente aquí va a haber diferencias entre aquí sí que el alfa podría ser cero ¿vale? y entonces podría tener esta parte desaparecer eso es un caso que tenemos que calcular en este que tendrá que aparecer en este caso y además es quizás el más interesante ¿no? cuando la alfa es cero ¿vale? entonces en principio volvemos otra vez a suponer para simplificar que los autovectores son el 1,0 y el 0,1 ¿vale? por tanto la solución es x por el primero más y por el segundo donde ahora la primera componente es de esta manera y la segunda es de esta ahora aquí como vamos a estar con coseno y seno pues siempre en esto para trabajar en el plano es mejor trabajar con esta función y trabajar en polares ¿de acuerdo? es decir la cada coordenada x y pues puede representarse por un ¿no? cada componente x y por un radio y un ángulo ¿vale? donde el radio es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado ¿vale? y el tita salía de la tangente de tita en la y partido por x ¿no? siempre que la x sea distinto que todos sean distintos de cero si es cero pues hay que arreglarlo y ya está ¿no? ¿vale? entonces en principio en este caso ¿qué ocurre? si le íbamos x al cuadrado de y al cuadrado aquí aparece esto al cuadrado esto al cuadrado que es lo mismo que aparece aquí pero aquí aparece coseno cuadrado más seno al cuadrado por tanto cuando nosotros sumamos el coseno cuadrado más el seno cuadrado es uno y entonces aquí queda el cuadrado de esto que era b cuadrado por elevado al cuadrado de alfa t es decir 2 alfa t ¿vale? y por tanto el radio va a ser b el radio que vamos a tener elevado es los radios van a ser elevados de esta manera b por los radios las soluciones a impolares vamos a poderlas expresar los radios de esas órbitas van a estar gobernadas por esta por este radio y el tita evidentemente la tangente de tita al dividir y partido por x se queda se va en esta parte y queda el seno partido por el coseno de beta t más fi cero ¿vale? donde entonces por tanto beta de t más fi cero implica hombre que tita o es esto o es como mucho ¿vale? podemos tomar este o también podríamos tomarlo más pi o más 2k pi pero bueno podemos añadir un número un par de un número múltiplo de pi que también se va a cumplir pero con esto tenemos más que suficiente ¿de acuerdo? entonces tenemos que realmente vamos a dibujar las órbitas no en función de x de y sino de estas coordenadas claro evidentemente esto va a ser fundamentalmente lo que importa va a ser esto cuando teba aumenta ¿dónde se van los radios? esto lo que me va a decir es ¿para dónde se va? ¿en qué sentido va a ir? si en sentido positivo o en sentido negativo ¿vale? pero esto es lo que me va a gobernar el asunto si esta potencia es positiva si el alfa es positiva esto se me va a ir a infinito pero si alfa es negativa se va a ir a cero y si alfa es cero tenemos una constante entonces tenemos que diferenciar estos tres casos si alfa es negativa lo que tenemos es el radio va a tender a cero ¿vale? y los titas pues los titas serán beta de t que irán dependiendo aquí beta es positivo ¿vale? pero un poco te puede o sea el asunto te va a gobernar esto si esto es positivo o negativo pero vamos básicamente lo que te está diciendo esto lo de los signos sí que es un poquito más lioso pero al final lo que cuestión es que va a ser una figura cuyo radio va a ir tendiendo a cero mientras que la esta vamos por ejemplo si estamos tendiendo al sentido positivo estamos circulando estamos en un punto partimos de un punto y esta curva va a acercarse al cero con radios decrecientes ¿vale? con lo cual al ir decreciendo los radios lo que vamos a tener es una espiral ¿no? que se acerca al cero ¿de acuerdo? ¿vale? esto es ¿no? los radios decrecientes no van a ser así pueden ser así ojo o puede ser según el sentido porque a veces el beta se puede coger de la otra manera dependiendo del problema esto el signo sí que aquí es un poquito más lioso porque es que casi que ir a la mejor manera de terminar el signo es con el campo de vectores si te vas acercando así si la gira hacia un lado si la gira hacia el otro es decir si estamos aquí va a haber una un radio va a decrecer y se va a crecer en el sentido va a tender a cero ¿de acuerdo? tenemos una espiral esto es lo que llaman es una espiral sinc un sumidero espiral con foco asintóticamente está ¿vale? porque tiene es atractor ¿vale? en cambio si el alfa es positivo recuerdan que tenemos r igual a b por elevado a alfa t y está igual a beta por t más fi cero si alfa es positivo la r se va a ir a más o menos infinito ¿vale? que también podría ser recuerden que estas son las amplitudes pero en principio podríamos variarlas por eso digo que a veces esto también hay una cuestión de signos entre el baile puede haber un baile de signos entre el b y el beta recuerdan que esto no era único y podemos a veces elegir normalmente se prefiere coger el b positivo ¿vale? pero a veces se coge el b negativo y entonces el beta que aparecía la frecuencia hay que cambiarla hay que añadir un pi ¿vale? entonces ese tipo de cosas pueden aparecer por eso digo que esto podría podrías considerar r tendiendo infinito tendiendo a menos infinito pero bueno en general vamos a suponer que la cuestión es que los radios van a aumentar evidentemente o sea en vez de va a ir los radios en vez de aquí tienes un radio a medida que va avanzando en t en sentido positivo en sentido negativo si vas avanzando en t lo que vas haciendo es que los radios van a ser cada vez más grandes con lo cual la cosa va a irse van a ser espirales que van a irse alejando del origen por muy cerca que esté del origen la espiral se va a alejar del origen ¿de acuerdo? estos son lo que se llama las espiral son focos inestables o repulsores ¿vale? y quizás el caso vamos a decir más especialito y que nos va a dar más cabrideros de cabeza no aquí porque es bastante fácil pero luego cuando se ven los problemas no lineales es el caso alfa igual a cero es decir donde el R es realmente una constante el radio está fijo ¿vale? es decir radio fijo en polares ¿qué significa? circunferencia ¿vale? recorridas en sentido positivo o negativo dependiendo de la ecuación diferencial pero al final siempre van a ser circunferencia ¿vale? hacia allí o hacia aquí o hacia aquí hacia el otro lado hacia el positivo o negativo ¿vale? eso si parto es decir si parto tengo un punto en este caso tengo un punto a esta distancia del origen pues me voy la órbita correspondiente va a ser la circunferencia centrada en el origen que pasa por ese punto si está en un punto más alejado pues va a ser la circunferencia que pasa por ese punto ¿no? en sentido recorrido en sentido negativo pues sí ¿de acuerdo? entonces esto y esto evidentemente son infinitas circunferencias centradas en el origen ¿no? con lo cual esto es lo que se llama centro ¿no? y se considera estable pero ojo esto no es ni repulsor ni atractor porque siempre te quedas a la misma distancia del origen si estás cerca del origen siempre te vas a quedar cerca del origen nunca te acercas ni te alejas entonces esto no es ni repulsor ni atractor ¿vale? este es el caso quizás eso siempre como les decía el caso igual siempre va a dar más problemas porque además eso va a ser un caso límite entre los dos anteriores ¿vale? entre el caso del foco atractor y el foco repulsor ¿de acuerdo? bueno pues estas son las posibilidades que hay ¿vale? espero que les haya servido que les haya servido Gracias por ver el video.